Te pido mi señor, mi salvador, que el 2011 se le entregue esta maravilla mujer. ¡Amén! ¡Lo respiro! Dios mío, me entregale el 11, esta mujer. Yo te bendiga. Amén. Te amo. Y yo también. Te amo. Yo también. Mañana el compromiso de toda la dominicalidad es respaldar a la mejor sin discusión. ¡Oh, fresco me Dios mío! La mejor sin discusión. Dios mío, tú sabes que me recuerdo yo, Michael, cuando tú estabas con... Domingo. Un día, señores, que este hombre me presentó y él no sabía qué decir de mí. Señoras y señores. Me volví loco. En el templo de Palas y Ateneos. Sí, sí, me fui a Roma para allá atrás. Es que tú eres encantadora. Ay, gracias, querido. Tú también. Yo soy respetuoso al talento. Yo sé que sí. Ah, sí. Mira, mañana, cuéntanos de Hot Rock Café. Mira, mañana vamos a estar en un concepto totalmente distinto a Rock Café. No es nada un plug. Es un bandón de 12 músicos que vamos a estar ahí como tres entre un zapato haciendo buena música para todo aquel público que me pidió ver, digo, quiso ver el show, los dos montajes, y no pudieron. La gente se quedó con deseos de ver, de escuchar los nuevos temas del disco, así como los viejos. Entonces ahí nos vamos a dar un abracito musical. Mañana. Navideño, mañana. A partir de las 9 en Hot Rock Café. Pueden reservar sus mesas. Mañana es miércoles. Miércoles. Miércoles 22. Así que ahí vamos a estar. ¿Y las boletas están de venta ya? Absolutamente. Ustedes van. Ah, por cierto, es bueno comunicarle al público que el pago parece que tiene que ser en efectivos en la modalidad. Así que para que no se vayan a aparecer con su tarjetita, entonces máquina para atrás. No, no. Pero la entrada es decente, es buena. Seguro, seguro que sí es un cover barato. Todo el mundo quiere, ahí están los teléfonos. ¿Lo voy a poner ahí? Bueno, ahí están los teléfonos en pantalla, mírenlo ahí. Las personas que van a ir, la multitud que va a ir a Hot Rock Café, a ver a Maridalia, llámese ahí para cualquier detalle e información. Dios mío, ¿por qué es que tú me das tanta rita, Michael? Ah, porque yo te quiero. Es que esto es muy divertido. No, porque yo soy divertido, yo soy divertido. Mírame, Maridalia, que mañana es que tiempo de show, más o menos. No, 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 eso es. Abierto. Sí, 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 ahí va a haber de todo, merengue, balada, pop, fusión, rock, de todo. ¿Para todo el mundo? A casa llena. Amén, que así sea. Mañana, dale ahí. ¡Ey! En Hot Rock Café, en el número dos. Un tema de Pavel Núñez, Morí, Vivi. Si por algo en la vida nos dio por reír, si el peligro nos cambia sin tener que huir, y si frente a la pérdida nos sorprendió la esperanza, y la vida que gira sorprende otra vez, nos maltrata, nos quita, nos da de comer, y seguimos el rumbo tirando monedas al aire. Y la vida quita, y la vida va, pa' cerrar los ojos abiertos tienen que estar. Y si te das cuenta, tienes el balón, párate, ya está pronto aquí en mi corazón, aquí en mi corazón. Y no solo está, ni para mí. Ay, nubecita, no, no me lo quites. Estoy un morir, vivi. Y olí dulce, me va quedando esta vida, que he guardado para ti. Y el suceso en línea y cambia de color, y la brisa fresca va borrando aquel dolor. Abre tus ventanas, prueba tu bondad, multiplica panes con tu buena voluntad, Tu buena voluntad. Y el suyo hoy está, a mí. Ay, nubecita, no, no, no me lo quites. Estoy un morir, vivi. Y olí dulce, me va quedando esta vida, oye. Y el suyo hoy está, a mí. Ay, nubecita, no, no me lo quites. No, soy un morir, vivi. Y olí dulce, me va quedando esta vida, que he guardado para ti. Ay, nubecita, mira, no, no me lo quites. Y me lo quites, mira, yo me pongo triste. Soy un morir, soy un morir, mira que estoy aquí, con esta herida abierta, no, no me cierres la puerta La vida aquí, la vida aquí, la vida va a la vida, pa' cerrar los ojos abiertos, tienen que estar Te das cuenta, tienes el balón, cárate y encesta pronto aquí en mi corazón Aquí en mi corazón, ay nubecita, no, no me lo quite Soy un morir, mira que estoy aquí, la vida y dulce, me va quedando esta vida Oye, oye, soy un morir, mira que estoy aquí, la vida y dulce, me va quedando esta vida Te he guardado para ti Su voz estremece corazones, Maridad de Hernández en concierto A Rock Café, miércoles 22 de diciembre Mañana miércoles 22 de diciembre A Rock Café, 9 de la noche, Maridad de Hernández en concierto Información 686-7771 Maridad de Hernández, mañana A Rock Café, Santo Domingo Yo, por tan solo tus besos, me perdí entre tu vida, me bebí tu veneno Yo